Están filtrando información que les entrega la DEA con aviones y drones de alto nivel tecnológico militar. Aquí se hacen todos estos acuerdos mafiosos, se alimentan, se nutren mutuamente autoridades con delincuentes y pasa la droga a Estados Unidos y allá no hay bandas, no hay, pero también sus agencias no ven nada. Pues bueno, como les decía ayer, andar atrás de Andrés Manuel es como un pinche deporte extremo, salvaje, nadar entre tiburones en una tormenta en el Everest. ¿Qué tal amigos y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Estados Unidos anuncia acciones en contra del presidente López Obrador y es que están muy enojados porque el presidente quiere comprar el terreno a Calica. Están muy enojados porque el presidente López Obrador está defendiendo con uñas y dientes el litio y el petróleo mexicano. Están encanijados con el presidente López Obrador porque ya no se les condonan los impuestos a las compañías estadounidenses y con esto pues han dejado de tener esas jugosas ganancias que recibían al margen de la ley. Así que vamos a arrancar con esta información. Primero decirles que parte del enojo de Estados Unidos comenzó. No sé si ustedes recuerdan que hubo un globo sobrevolando los aires de diversos lugares. Primero de Estados Unidos y después incluso los aires mexicanos. Bueno, pues el gobierno de Estados Unidos había solicitado un permiso para sobrevolar con el fin de investigar este globo de lo estático chino. Le solicitó al presidente López Obrador que los dejara pues mandar drones y equipo a México. Obviamente querían ellos operar, querían tener su injerencia en nuestro país. Que dijo el presidente, a ver, estadounidenses, ni ustedes ni nadie van a venir a mandar al pueblo mexicano. Bueno, aquí en México la soberanía reside en el pueblo y el pueblo es el que manda y no se va a permitir que ningún otro gobierno extranjero nos venga a decir qué hacer. Ni venga a operar equipo para quitar las vidas a ciudadanos mexicanos. Ya no estamos en tiempos de Felipe Calderón donde se permitía el ingreso de todo tipo de artefactos. Ya no estamos en tiempos de Peña Nieto donde se les permitía a los agentes de ciertas agencias entrar a nuestro país hasta las chanclas para quitarle la vida a los mexicanos. Los delincuentes o como ustedes quieran, no se debe de quitar la vida a nadie sin antes a nadie y menos no permitirles el juicio. Pero vamos a arrancar con la información para que no nos embolemos. Dice AMLO negó al Pentágono un permiso para interceptar sobre México a un globo espía chino. Otra información pues dice que el presidente López Obrador mismo acusó a Estados Unidos de estar espiando y dice que Estados Unidos está vigilando su gobierno. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. La inteligencia que no es espionaje, pues tenemos ya que cuidar también nuestra información por seguridad nacional. Ya tomé esa decisión. No, y vamos a cuidar ya la información de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa, porque estamos siendo objeto de espionaje del Pentágono y muchos medios de información en México están filtrando información que les entrega la DEA. Pues así, así se expresó el presidente López Obrador hace unos meses. Recordar también que en el mes de mayo, el primero de mayo, por ahí por esos días, el presidente López Obrador volvió a ser, el 3 de mayo volvió a ser referencia a este, pues a este, a este espionaje estadounidense. Vamos a escuchar. Hablaron del Pentágono. Para pedir permiso, porque querían sobrevolar nuestro espacio aéreo con aviones y drones de alto nivel tecnológico militar, porque habían detectado un globo que venía de Hawái y que iba a pasar por México. Y aseguraban de que era un globo de Asia. No quiero meterme en estos asuntos. Entonces, la respuesta fue no. No permitimos la entrada de esas aeronaves y de esos drones a nuestro espacio aéreo. Vamos a ponernos de acuerdo, mándenos la información y nosotros tenemos equipos para llevar a cabo el seguimiento. Y en efecto, se llevó a cabo una operación con aviones y drones. Se informó de que era un globo que estaba a una altura de 35 mil pies, a 30, bueno, 5 mil pies arriba de lo que es el tránsito de la aviación. Bueno, pues pasó, pero nosotros no detectamos nada, ni ellos nos informaron. Pues esta es la información. El gobierno de Estados Unidos ha tratado de establecer en nuestro país una colonia, pero el presidente López Obrador no lo ha permitido. Y por eso, por eso siguen investigando, por eso siguen espiando. Vamos a desearle, pues, seguirle deseando al presidente López Obrador mucho éxito. Seguirle deseando a nuestro país la paz. Y ojalá que esto pronto acabe. Incluso hasta los de ultraderecha, de atípica al TV, pues señalan que el Pentágono está sobre la cuarta transformación. Y que muy probablemente, después de esta administración, estarían yendo por el presidente. Vamos a escuchar. La decisión que ha tomado los Estados Unidos de sacar a México del Comando Norte es muy seria. ¿Qué es esto? El tema de seguridad regional. México era parte del Comando Norte. Canadá, Estados Unidos y México. Ayer tomaron la determinación de cambiar a México del Comando Norte al Comando Sur, con el resto de América Latina. Pues esto fue parte de la discusión que se llevó a cabo en Atípica al TV, un programa de derecha, pero que, pues, hablan ya de esta coerción del Pentágono hacia el presidente López Obrador, diciendo primero, argumentando que el Pentágono tiene la mira a la cuarta transformación. Y segundo, pues señalando que, debido a que el presidente López Obrador no les cumplió sus caprichos, pues ellos expulsaron a México del Comando Norte. Vamos a ver si hay un análisis más reciente de este tema. Vamos a ver lo que se ha dicho. Pero decirles, pues, que el presidente López Obrador anda por toda la república, se mete a terracería, se mete, ahora sí que hasta los rincones más lejos, que dicen, pues, que es muy difícil de cubrir. Vamos a escuchar. Pues bueno, como les decía ayer, andar atrás de Andrés Manuel es como un pinche deporte extremo, salvaje, nadar entre tiburones en una tormenta en el Everest. Aquí vamos, atrás del presidente, en estas dos maneras. Obviamente, este no es el camino. Vamos a llegar apenas, más rápido posible, a la última comunidad de esta visita. Vamos a... ¿Cómo se llama? ¿Sagacía? ¿Sagacía? Sí. Aquí en la región níje del estado de Oaxaca. Pues ahí van, tras el presidente López Obrador, ojalá que le sigan cubriendo las espaldas a este hombre que ha defendido con uñas y dientes el litio y el suelo mexicano. Durante varios años, el gobierno de Estados Unidos ha llevado a cabo operaciones ilegales en nuestro país, operaciones como la que ya todos conocen, que sucedió cuando un agente desafortunadamente perdió la vida en manos de la delincuencia. Operaciones que están a los ojos de todos, pero que nadie quiere ver. Me gustaría platicarte de los agentes encubiertos del FBI y de la CIA que están en la actualidad de nuestro país, a pesar de que estén prohibidos. A pesar de que el presidente López Obrador los haya expulsado, el gobierno de Estados Unidos se las ha ingeniado para mantener informantes secretos que le rinden detalles, que son traidores a la patria y que le son fieles al gobierno de las barras y las estrellas, que le son fieles al dinero. Y hoy me gustaría hacer un recuento de ellos. Ayer platicábamos de un fiscal, del fiscal de Morelos, que era un informante de la CIA y que tenían el plan de meter a Claudia Sheinbaum a prisión de fincarle un delito falso en Estados Unidos para así poder acceder al litio, al oro, a la plata de nuestro país. Estos recursos se les han sido negados desde que la Cuarta Transformación está y la CIA no quería otro presidente de izquierda y la CIA tiene informes de que Claudia Sheinbaum va a ser la candidata electa por las encuestas. Estas saben que Morena va a volver a ganar y por eso querían fincarle un delito y arrestarla con ayuda del fiscal de Morelos en la próxima visita que tuviera a los migrantes de Estados Unidos. Pero bueno, ese es un caso que ayer platicábamos. Vamos a platicarlo de manera muy rápida y vamos a continuar para decirles, para comunicar algunos otros casos que son actuales de agentes de Estados Unidos que operan en nuestro país y que no solo operan bajo la ilegalidad, sino que también están quitándole las vidas a los mexicanos y esto es muy importante. No se debe de permitir. El gobierno del presidente López Obrador ya está tomando cartas en el asunto y ya les dijo que no va a permitir que crean que México es su patrio trasero porque no somos colonia de nadie, ni de Estados Unidos, ni de China, ni de Rusia, ni de nadie. Esta columna es de Mario Maldonado del Universal. Él señala también que efectivamente el fiscal de Morelos tenía una estrecha coordinación con las autoridades norteamericanas para llevar a cabo las indagatorias señaladas, por no decir que es un agente infiltrado de la DEA como nos hicieron saber el día de ayer. Otro de los operativos que Estados Unidos mantuvo de manera ilegal en nuestro país fue el operativo Rápido y Furioso, un operativo en el que el gobierno de Estados Unidos tuvo la brillante idea de entregarle artefactos a las organizaciones delincuenciales mexicanas para así saber quiénes eran los que acababan con las vidas. Señoras y señores, en ese momento y hasta este momento el gobierno de Estados Unidos puso en riesgo las vidas de los mexicanos por experimentar con un operativo fallido en el que nunca nadie supo qué pasó con esos artefactos. Nunca hubo detenidos, nunca hubo verdadera cooperación. Fue en el gobierno de Felipe Calderón donde aumentaron los decesos, no sólo de los delincuentes, sino también de policías federales, de soldados, de marinos, que las familias hoy siguen llorando sus pérdidas. Y el gobierno de Estados Unidos siempre estuvo detrás. De esta batalla en contra de la delincuencia organizada. ¿Por qué? ¿Por qué Estados Unidos está tan metido en la seguridad de nuestro país? Por dos razones. Porque Estados Unidos tiene un negocio redondo. El primero, el negocio de las sustancias ilícitas. Ya lo dijo el presidente López Obrador, ¿por qué no detienen en Estados Unidos a los delincuentes? ¿Por qué dicen? ¿Por qué siguen negando que los hay? Y el segundo motivo es porque Estados Unidos le vende artefactos a las policías, le vende artefactos a los delincuentes, le vende artefactos al ejército. Entonces el gobierno de Estados Unidos pues tiene un negocio redondo. Y un negocio que está en riesgo ahora que hay un presidente pues de izquierda, un presidente que verdaderamente se preocupa por las vidas de los mexicanos. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador respecto a los informes del gobierno de Estados Unidos respecto a estos informantes. Por no decir, Denise Dresser también es un informante, una traidora a la patria. La señora Merker también han aparecido en diferentes lugares. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador en aquella ocasión cuestionando el por qué Estados Unidos no tiene estos detenidos tan frecuentes como los tenemos en nuestro país. De que aquí se hacen todos estos acuerdos mafiosos, se alimentan, se nutren mutuamente autoridades con delincuentes y pasa la droga a Estados Unidos y allá. No hay bandas, no hay, pero también sus agencias no ven nada, no actúan. Nada más nos enteramos hace un mes que el que estaba encargado de la DEA un tiempo en México solo lo destituyeron porque le encontraron vínculos con jefes de la delincuencia en México. Hace un mes y ya no hay información. Ahí sí no hay un comunicado del Departamento de Estado. Sí, por eso lo estoy diciendo. No, 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 no. Se trata más para el señor Blinken que ayer. Mire, esto dijo el presidente López Obrador. Otro de los informantes, por cierto, fue un delincuente, la Barbie. Él comenzó que era un topo de esta organización y que ayudó a la localización de uno de los delincuentes más peligrosos y de otro también que era peligroso y que desafortunadamente no pudo ser detenido porque la Marina de Enrique Peña Nieto acabó con su vida. Dice, para lavar sus culpas, el delincuente se declaró cristiano y manifestó su deseo de convertirse el mentor de los jóvenes con el fin de compartir su ayuda para prevenir el uso de las sustancias ilícitas. Y desafortunadamente, y qué bueno que se conviertan, pero muchos utilizan la religión para ganar adeptos, para ganar acceso a una vida que no merecen. Desafortunadamente, mucha gente dice de dientes para afuera ser bueno, ser cristiano, pertenecer a la iglesia, llevar a cabo las acciones de Dios, pero señoras y señores, todo mundo sabe que muchos, muchos de ellos en su vida privada, en su vida personal, no son las personas que públicamente dicen ser, no son las personas que públicamente se inclinan ante Dios. Las acciones, y disculpe si tú eres ateo, si tú no crees en nada, te respeto mucho, pero para los que son creyentes o para los que somos creyentes, más importantes son las acciones. Mucha gente se preocupa por los pensamientos, las acciones son un reflejo de lo que verdaderamente creemos, de lo que pensamos, de lo que decimos, de nuestro corazón. Y si abramos mal, pues por más cristianos que se digan, o por más cristianos católicos, o cualquier religión que sea, no vamos a cambiar nada si nuestras acciones no lo reflejan. públicas y privadas, ¿eh? Así que bueno, pues ahí está, con todo y cristiano, con todo y religioso que fuera, este sujeto mandó acabar con las vidas mexicanas, mandó acabar con personas, mandó acabar familias, mandó acabar con volver a venderle sustancias ilícitas a personas que se volvieron dependientes de esos, destruyó vidas de soldados, de marinos, este hombre que se dice cristiano, que se dice arrepentido, escapó de la justicia mexicana, está en libertad, y lo hizo, gracias a que fue otro informante más estadounidense, que hizo y deshizo lo que quiso, al amparo del poder gringo, al amparo del poder, que dice, que dice representar, bueno, no me voy a meter en temas religiosos, pero bueno, lo hizo al amparo del poder de Estados Unidos, ahora, el presidente López Obrador, dio una respuesta contundente, a estos ejercicios de las organizaciones estadounidenses, vamos a escuchar. No es cierto, porque este, es una campaña, en contra del ejército, de México, sin fundamento, en general, no tienen razón, es, este, una campaña para, socavar, para debilitar, a las fuerzas armadas, si, fuese cierto, lo que ellos sostienen, no estarían dos generales en la cárcel por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa y otros elementos de las fuerzas armadas, que han estado, las fuerzas armadas, ayudando, cooperando, para, que se haga justicia. Pues esto fue lo que dijo el presidente López Obrador, se mantiene, se mantiene como un presidente respetable, como un presidente que pone sus límites, y desafortunadamente, el gobierno de Estados Unidos, sigue mandando agentes, cooptando oficiales mexicanos, para tener informantes, que le da la espalda a nuestro país, y hasta que podamos, vamos a seguir denunciándolo. Amigas y amigos, llegamos al final de este video, recuerda que la historia la hacemos todos, así que informate, actúa, y pon a México en marcha. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!